El cantante Churo Díaz sostuvo un encuentro con el productor de videos William Gaona, en Bogotá, con el fin de acordar la producción audiovisual de la canción Marianita, grabada en su más reciente trabajo musical en homenaje a su padre, Adanías Díaz, fallecido en la década de los 80. El vocalista y el productor definieron las locaciones en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Marianita, canción grabada originalmente en el año 1982 por su padre, Adanías Díaz, acompañado por el acordeón de Héctor Zuleta, en el trabajo discográfico Nuevamente Sensaciones, es el tema objetivo en el álbum que el Príncipe Guajiro prepara como homenaje y que estará listo para su lanzamiento a mediados del próximo mes de febrero.